declarando judicialmente que la tesis intitulada, repito, inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A es de la autoría de la señora Yasmín Esquivel Mosa. El fallo en cuestión. Hoy se encuentra elevado a la categoría de sentencia ejecutoria pasada por autoridad de cosa juzgada y por tanto obliga a su debida observancia por parte de cualquier persona y por consecuencia al expreso reconocimiento de los derechos de autoría de la mencionada tesis en favor de nuestra representada. Se están ejerciendo las acciones que en este momento resultan procedentes para exhibir dicha sentencia como prueba superveniente ante las autoridades del Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México.